bien hola qué tal madridista recordad dejar like y suscribiros al canal vamos con la noticia de hoy gran noticia para el ramadez con modre que con su edad 37 años o 38 no sé cuánto tiene ya 37 me suena sigue ganando premios porque se está elegido como en el 11 ideal del mes de diciembre por la empresa europea en sport media esta es la alineación emiliano martínez hakim y otamendi guardiol teo nández am rabat modric enzo fernández jalan messi y mbappé es un equipazo al final el mundial ha ayudado muchísimo menos a jalan que fíjate que está en el 11 sin jugar mundial pero repito está modric que con su edad sigue haciendo este tipo de cosas es una barbaridad y una enorme noticia para el real madrid que esté durando tantísimo es muchísimo tiempo debe ser el récord de que un jugador sea tan bueno a su edad es bastante interesante además el jugador es como hakim y que es canterano nuestro algunos jugadores con los que se relaciona como guardiol mp pero musija la no jala este ornández estuvo por aquí bueno es un 11 bastante competitivo pero bueno nos quedamos con modric que es el jugador que nos pertenece por supuesto ojalá nos pertenezca alguno más de estos porque son buenísimos pero bueno modric la verdad no te retires porque cuando te retires se va a morir una parte del fútbol pero bueno queda poco por desgracia tiene pinta que la temporada que viene y nosotros madridistas tendremos que disfrutar cada minuto que juega en el bernabéu adiós 6 12 12 13